Verde son mis algarrojos, señores de la vegetación, fronda, benévola y generosa. Música ¡Opa! ¡Uy dos! ¡Opa! Música En mi tierra se hierguen plantas que no se prestan para engañar. Son mis algarrojos de fibras rojas que hay en mi hermoso suelo natal. Algarrobales de Zimbán y Casablanca, arrullo de ruiseñores y canto alegre de los cheroques. Música 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 Música